No, normal. ¿Quién está el bolón? ¿La vaca? ¿El toro, digo? Ah, sí, ya lo vi, unas bolotas, miren. Sí, sí, sí lo veo. Ahorita voy para allá. Este está el bolón. Mira, las nubes están cargaditas, las nubes. Ahorita está lloviznando donde ya paró la lluvia. Estamos con los toritos. Y los borreguitos allá. Está bacán el local, está bacán. El caldo aquí donde estamos ahorita, 20 so, 20 lucuitas. El chicharrón sí está 25, pero bien servido. Ayer donde hemos ido sí está muy chiquita la porción acá, sí está bacán. Este es el restaurante. Hay una intrusa ahí. ¡Ay! Está mi esposa. ¡Me da el teléfono! Eramos, comenzamos a trabajar, somos cuatro. Y las nubes ahí cargaditas. No, no lo había visto. Ahí está, está. Saca tu vaina, pide, de nuevo. Ven. Mira que me encontré. ¡Ven, Mari! Me encontré un diente de león. O sea, ¿cómo se llamaba la vaca que vivía al lado de la casa? Carol. La Carol. Sopralo, este es la casa, este diente de león. Hay uno nomás. Nada. A ver. No, es mentira que ves en las películas. No. No tiene fuerza. Sopla y tiene que salir, no, no sale. ¡Voy, mira su vaina, mi! No, estás intimidándome, yo lo guardo. ¿Qué más eco? Sopla, sopla, ven. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nada, ni un poquito. Fracasaron en el intento. ¿Eres hembra? Sí, te. Mucho. Mucho, está la verdad. esta es mi chita, bonita esta bonita, bonita, chiquitita carol chichas y asi se van enrollando mas ahorita estas con tetas, has parido recien tu has parido recien tu agate miren pero tienen agua, agua y si quieres dejas esa en este lado sacas una y dejas la otra ya esta, perfecto no se ve no se ve no se ve si no la encuentro de lleno no la vedi no es la reina si si me he latido si me he latido si me he latido si me he latido si se ve el codo